Carla, reconozco que la última vez que nos vimos fue un poco duro contigo. Más que duro diría que injusto. Pero no te preocupes, no estoy molesta contigo. Ese día en el parque no eras tú quien hablaba. Me alivia que no estés molesta. Remy, tú me conoces. Yo no soy rencorosa. Tampoco me gustaría que fuéramos enemigos. El hecho de que ya no estemos juntos no impide que seamos amigos, ¿no crees? ¿Amigos? No, claro que no, por supuesto. Yo me voy a quedar con los momentos hermosos que vivimos. Sí, pasamos momentos muy bonitos. Como el día que te enseñé a correr tabla, ¿recuerdas? Sí, y me pisabas todo el pelo. Ya, basta. Sé que nos vamos a volver a ver. Sí. ¿Román? Sí, claro. Y quién sabe, tal vez más adelante. No, Carla. Necesito estar solo. Sí, Renato, yo no decía ahorita, ni loca. Yo también quiero estar sola. Conocer. Necesito tiempo para proyectarme. Tal vez me voy a vivir al extranjero. ¿En serio? Oye, me parece una magnífica idea. Yo creo que sí que necesitamos explorar, conocernos, experimentar. Sí, claro. Y quizás después de que explores todo lo que tengas que explorar, de conocerte, de vivir, podamos retomar nuestra relación. Ah, sí. Te deseo lo mejor. Yo también. Ven, dame un abrazo. Ven. Gracias. Cuídate. Tú también cuídate. Chao. Chao. Chao, Reni. Nos vemos. ¡Hola! Ay, qué linda noche. Ha salido la luna, está espectacular. ¿Pero qué está la luna de esto? ¿No te das cuenta de día? Ay, sí. Qué loca. No me di cuenta. Qué loca. Es que yo ya no sé ni qué hora es, ni si es verano, ni si es invierno. Ay, es que así es el amor. Estoy agotada. Chausito. ¿Agotada? ¿Estás zancuda, desteñida? Mi manita. Mi manita. Mi manita. Ay, yo, 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 yo. Yo debí darle el puñete en su cara y no en la pared. Don Toñito Yo le voy a dar su herencia al babosazo de su nieto Ya que él se vaya con la agotada esa donde quiera A Júpiter si quiere, a mí no me interesa Pero yo ya no quiero saber más Ya cuando usted regrese lo arregla todo, ¿sí? Gracias por ver el video